Dímelo corillos, bienvenidos a otra semana de clases de mi camino al doctorado. Hoy es lunes, esta semana tenemos examen 9 y el lunes de la otra semana hay otro examen. Esta semana se trata de estudios, para que no te pierdas nada del contenido, like, comenta y suscríbete. Ahora, vamos a la semana. Ok, 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 se acabó la primera clase, rapidito, de 11 a 12, me voy a evitar a meterle a la clase de fisiología, que es la que tiene el examen el jueves, so, adiós. Aquí, con los compañeros de clase afuera, algo que no había enseñado mucho, se están enterando del canal, para que no se pierdan nada, like, comen y suscríbanse a la casa del béisbol, en español. Luis es un hombre, bro. Trujoso, mira, después de este día largo e intenso, por fin ya estoy en la oficina, y ahora vamos a trabajar con Trujoso. Si todavía hay camisas disponibles, cuando veas este video, que lo dudo, ve y cacho la tuya. Ahora mismo estoy preparando las órdenes. Estamos ready para romper el martes. Dímelo, corillo, bienvenido al miércoles. No tuvimos la clase de por la mañana, pude hacer un par de cositas, pero continuamos estudiando fuerte para el examen, que es mañana, y lo vamos a romper. Dímelo, corillo, jueves, chequense el outfit, go stars, porque vamos a romper el examen. Me siento como Jordan, Lebrón y Kobe, donkeando por el aire, así vamos a coger el examen. Bueno, corillo, algo diferente de noche. Se me olvidó grabar el update de ayer, no cogí el examen. El examen lo vamos a coger el otro día, pero seguimos estudiando entonces. El lunes hay otro examen. Está brutal esto, ya no puedo más. Mañana seguimos con el contenido de Luis Rodríguez TV. Vamos para el Yankee Stadium y, pues obviamente tenemos que seguir estudiando. Pero sigan dándole like, comment y subscribe para que no se pierda ningún contenido. Ok, corillo, hoy es domingo, en lo que debe ser el último clip de esta semana tan loca, tan intensa. Todavía estoy estudiando para el examen que se supone que rompiera el jueves. Estoy estudiando para la anatomía, que es mañana. Por eso, este va a ser el último clip del video de la semana anterior que están viendo. No sé cuál es, ya la cabeza mía está a explotar. Pero para que no te pierdas ningún contenido de Luis Rodríguez TV, la casa del béisbol. Dale like, comenta y suscríbete. Nos vemos en la próxima semana. Soy Corillo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!